Volvimos de nuevo a disfrutar Vamos a echarle popa Eres la foto de mi jardín, más bonita no la hay Cuando tú temes al viento no se puede comparar Sentir que llevas dentro un ajo Eres la foto de mi jardín, más bonita no la hay Cuando tú temes al viento no se puede comparar Sentir que llevas dentro un ajo Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Eres bonita y tan preciosa Que todos quieren tener Un pétalo de tu rosa Siempre ya al amanecer Eres bonita y tan preciosa Eres bonita y tan preciosa Que todos quieren tener Un pétalo de tu rosa Siempre ya al amanecer Eres bonita y tan preciosa Como yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Como yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Ay, quiero ver amanecer Con una luz de esperanza Verán los rayos de sol Alumbrando tu cara Cada vez que me despierto Sala el sol Por la mañana Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Es bonita y tan preciosa Que todos quieren tener Un pétalo de tu rosa Siempre ya al amanecer Eres bonita y tan preciosa Que todos quieren tener Un pétalo de tu rosa Siempre ya al amanecer Cuando yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Amor yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco ¡Díselo aquí! Amor yo me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Amor yo me vuelvo loco Gracias por ver el video.